¡Ay! 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 Yo mi nena es bompero que da un paso en serio ¡Esto es... El espacio... El espacio de la juventud prefieren ¡Y valiente el tocar block! ¡De Flow! ¡No matamos! Está mezclando... Está mezclando... Está mezclando... DJ Vladimir, el insuperable Con DJ Brian El gordito de oro No es un palo de agua, es un palo musical Y es más, un saludo pa' tu en combo Pa' que te aclaro en los claros A todos los convives que caminan conmigo Con el cauca, a tu que es caro que no te dejo ¡Oye, DJ! Suéltale una soca pa' que ella sienta el chop, 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 chop Huwana lua uba, huwana lua choque 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 La may caballero está escuchando el choque Joe Justin, a re a choque El excipre, el arquitecto de la melodía Yeah! Repetiti cha cha Unrepiti cha cha Repetiti cha cha Everybody, everybody Repetiti cha cha Unrepiti cha cha Repetiti cha cha Huwana lua Bligh Atólico el bligh Y el pelón La máquina Balleste Suéltale una soca pa' que ella Huwana lua uba, huwana lua choque Huwana lua uba, huwana lua choque Huwana lua, huwana lua choque Huwana lua uba, huwana lua choque Yo para mesillo ready, yo para mesillo ready Yo para mesillo ready, guaynando y yo para ready Yo para mesillo ready, yo para mesillo ready Yo para mesillo ready, guaynando y yo para ready Y dime si tú estás listo pa' que bailes, John, are you ready? Yo quiero verte bailando, así que mami, ponte bien ready. Así que vente, ponte pa' acá. Tú tienes algo sensacional que me dé luz, rey, me va a matar. Y si te agarro, no va a fallar. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Everybody, are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Everybody, are you ready? Don't call me if you're ready. Don't call me if you're ready. Don't call me if you're ready. Why not be you're ready? Don't call me if you're ready. Don't call me if you're ready. Don't call me if you're ready. Why not be you're ready? Y ya sé que te gusta mover los pies, cuando el magnate a ti te canta, tú quieres bailar y mover. Y ya sé que te gusta mover los pies, cuando el magnate a ti te canta, tú quieres bailar y mover. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Everybody, are you ready? Are you ready? Are you ready? La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La zapana me la acerque, ya todito le pregunte que si la rumba se acaba aquí Buena mamá, bro, bro, en sí Y si la rumba se acaba aquí Buena mamá, bro, bro, en sí Y si la rumba se acaba aquí Buena mamá, bro, bro, en sí Alfredo Milo pronosticó, DJ Pipo lo confirmó que si la rumba se acaba aquí Voy a llamar más pro pro del sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a llamar más pro pro del sí La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Rumba, rumba y no para, bote intensivo tumbando la casa Movin' danza, DJ Pipo lo confirmé, I can play music Sexy si quieren bailar, yes Sexy si quieren gozar, sexy si quieren bailar Movin' and dance, Movin' and get En el propio aquí, con lo pegado Hoy todavía no son de Music in the House Rumba aprendida, llegamos en la noche y también en el día Si esto termina, en mi casa hay rumi, está bien aquí Producciones Fanesa, la destructora Producciones Star Music Y es que yo no tengo la curva que a la mujer le gusta el pom pom Palo de Lira, pom pom, palo de Lira, pom pom Palo de Lira, pom pom, palo de Lira, pom pom Y vuelve a hacer, todo el mundo vino, hombre Yo quiero verte en el lugar, comiendo el cuerpo y así para Que se que quedes conmigo, que si de repente me vino Yo te lo hago, yo vino, yo tengo más bolsas y no Y no me voy a ir hasta que la luma no se acabe Ay no, no se acabe Ay no, no se acabe Y no me voy a ir hasta que la luma no se acabe Ay no, no se acabe Ay no, no se acabe La ruta acaba de comenzar, todo el mundo va a bailar sin hacer Es que vengo que te va a lojar, a los delirados más que te Everybody gracias, everybody gracias, yo que dan sin gracias Y es que yo no tengo la culpa que a la mujer le gusta el pom pom Yo sé que te canta la música mía, que tú la bailas de noche y de día Yo te he visto en tapilla, vente conmigo, vamos allá Para la esquina, que tú no te imaginas lo que te toca, nada de más me adivina Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe Y después no se acaba aquí, vámonos a divertir, que la vaina se encendía Tú le bailas noche y día y esta noche se acaba aquí Vámonos a divertir, que la vaina se encendía, tú la bailas noche y día Es que yo no tengo la culpa que a la mujer le gusta el pom pom Model delira, ton, ton,ché, tu hija, tu hija, tu hija, tu hija, tu hija, tu hija, buscá, let it all DJ. DJ Bryan, DJ Bryan, DJ Vladimir, DJ Vladimir. IANILE LOS POR UNO GORRIO Y VENIMOS CARROS PRENDIOS Y VENIMOS CARROS PRENDIOS Y VENIMOS CARROS PRENDIOS Y DEGEN Health POR UNO NO NO DIGAN NADA QUE HOY AMANCEMOS A LA SEIS DE LA MAÑANA Y VENIMOS CARROS PRENDIOS Y DEGEN HALRO PRENDIOS Y venimos que arrepentidos, y venimos que arrepentidos, y venimos que arrepentidos Ay mamá, ay mamá, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Ay no, ay no, oye, nosotros andamos con la máquina, DJ Pelú Ya sabes lo de esta masacre, insectivo, el ingeniero del piano Este medio el playdolo, el rey de la zonca es en el suelo Si o apprentice la08 compilas aunque la numpa se incendió Bomba, 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 nom tapa, bomba, 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 bomba ром, bomba, 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 bomba Bumba es la que tu querías, pon por buena tarapia, y buena zonca Yo sé que te propó, que te hace a ver la gana Esto es una emoción, yo discúntelo a mí ¡El ingeniero del flow! Ay, 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 no, si no le gusta que se va, que se vaya pa' la casa Ay, 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 no, si no le gusta que se va, que se vaya pa' la casa ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu! 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 ¡Cómo te souhaite, chus! ¡Chu! 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 alef Tiró Ó trio Por fin de semana, bien en la casa, no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle ¿Y nos fuimos pa' dónde? Pa' la calle ¿Y con quién más? Con Noli La princesa Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis caras, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a papá, me voy pa' la calle Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es mundial Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es mundial Quiero manejar bailando, con mis paro vacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Quiero amanecer bailando, con mis parapas pillando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Me voy para la calle ya no aguanto ni un momento Me busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Me voy para la calle ya no aguanto ni un momento Me busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Si se pone brava mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Otra vez, Loli, la princesa Y ando con la máquina DJ Pelón, Pipo, la amenaza Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Y esto se va a pegar, y esto se va a pegar Y esto se va a pegar, pa' qué? Y esto se va a pegar, y esto se va a pegar, y esto se va a pegar, pa' qué? Y venimos carros perdidos, y venimos carros perdidos, y venimos carros perdidos DJ Vladimir, el insuperable Poli, la policía, poli, anda prendía, poli, la policía El bombe de la policía, el bombe anda prendía, el bombe de la policía Si esto se va a acabar, si esto se va a acabar Antes que esto se acabe, vamos a formar el bacanar No es lo mismo que tú estés dentro de la rumba Ya estoy esperando un guard de la gente, dale pa' acá La calle se prendió, el ambiente se prendió La calle se prendió, el ambiente se prendió Poli, la policía, poli, anda prendía, poli, la policía El bombe de la policía, el bombe anda prendía, el bombe de la policía El bombe, el bombe, el bombe, el bombe, el bombe Ponte las pilas Ponte las pilas, ponte pendiente Que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Ponte las pilas, ponte pendiente Que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Choke, choque, 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 choque Peligro, peligro Quayne, ay mamá Guayne, 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 guayne Guayne, guayne Rompe la cintura, rompe la cintura, rompe la cintura, dale rompe la cintura Rompe la cintura, rompe la cintura, rompe la cintura, dale rompe la cintura Peligro, 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 peligro Jump 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 Peligro El Perigro Jump 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 ¿Dónde manda Capitán? ¿Dónde manda Marinero? ¿Esto suena bellasco? ¿Esto suena bien bueno? ¿Hay guilty to fly? Dime tú que es la que hay Está al agua pegada en Venezuela hasta al lugar Que llegó, que te gana Jugando Mario Bros No limpeza en la fila que ninguno como yo Así que baila, rompe la cintura Vamos a la locura hasta que pierda la cultura Esta soca yo la hice pensando en mi madre El gordito de oro Todas las madres del mundo, todas las madres que bailen Para que disfruten y se sientan bien Levanten las manos, vamos a hacer una fiesta En nombre de ellas, porque se respeta Guayna, baila mamá, guayna, baila mami Guayna, baila mi madre, guayna, guayna, guayna Guayna, baila mamá, guayna, baila mami Guayna, baila mi madre, guayna, guayna, guayna Bolbe, baka nalit, baka nalit, baka nalit 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 Bakanalit, kanibal, hey, baka nalit, kanibal, hey Bakanalit, kanibal, hey, baka nalit, kanibal, hey Guayna, baila mamá, guayna, baila mami, guayna, baila mi mamá, guayna, guayna, guayna. Desde Puerto La Cruz, desde, 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 desde Puerto La Cruz, desde Puerto La Cruz, DJ Brian, el gordito de oro, diseñador gráfico, DJ Vladimir, el insuperable. Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, bien pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la haga sudar, ella quiere un, a, un, pa' que se dan un, a, un, y de nuevo un, a, un, y yo le doy un, a, un. Oye mamacita, recuerdo que tú me motivas, y que al mirarte no me doy otra caliva, porque con todo eso mami que te tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que hoy a ti tengo acceso a que mi mamiza, que si querés lo todo me lo paraliza, vete mamita que te quiero complacer, dilundando plenamente de lo que quieras hacer. Dale, dale, veinte perrea, dale mami, subo la marea, ah, dale merea, ah, tu puri merea. Dale, dale, veinte perrea, dale mami, subo la marea, ah, dale merea, ah, tu puri merea. Ella se le va, yo le doy más, muñequita linda, bien pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la haga sudar, ella quiere un, a, un, pa' que se dan un, a, un, y de nuevo un, a, un, a, un. Y yo le doy, ah, uh, dale perrea, dale perrea, dale perrea y dale, ja, dale perrea, dale perrea, dale perrea y dale, ja. Dale, toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, 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 toma. Se hace la loca y poniendo ataque se muere, ella quiere acción, con pasión lo prefieres. Dile mamacita si disfruta, porque de cualquier manera que a ti te gusta igual. Monde con un beso pa'l pan, te beso en el cuello y huele como Superman espalado. Está sudando como es pesado, dime lo que quiera y no otro lado. Que más yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la haga sudar, ella quiere un, a, un, pa' que se dan un, a, un, y de nuevo un, a, un, y yo le doy un. Navidad y carnaval, yo me la paso tomando, con la botella en la mano, me la paso vacilando, cuando llego a la parranda, con la botella en la mano. A todo el que se me cruce, le empiezo a repartir tragos, rompa el que está aquí al frente, rompa el que está a mi lado, rompa el que está bailando y rompa el que está sentado. Rompa el que quiera, 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 rompa el que quiera. Miguel Taragosa en su baldería NBA Mi hermanito Luis Carlos López Y quien nos anda vacilando con este ritmo es Mi pana huancho, allá en Yoko Pa' que se lo goce Ay, la niña Upa, upa Ay, ay, ay DJ, suena lo con sabrosura Nos fuimos Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Ponte una botella de vino Pa' que tomara la vieja La noche la pasé En esa fiesta bonita Le vino a la señora Y rompa la señorita Rompa que tal que soy Rompa que tal que soy Rompa que tal a mi lado Rompa que tal a bailar Rompa que tal sentado Ay, hombre Y esto es un homenaje Al cacique Al cacique Y homenaje Con mucho gusto Un hombre llegó de mamá Pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mamá Pero yo no lo conozco Un sacarse un sillo largo Tiene pantalones corto Un sacarse un sillo largo Tiene pantalones corto ¿Será que ese hombre Se quiere comer el queso? ¿El queso? Si ese hombre volvió de mamá Yo lo voy a maltratar Si ese hombre volvió de mamá Yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de mamá Y ahora mamá está preñá No lo conozco No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Garzocillos largos, pantalones cortos Garzocillos largos, pantalones cortos mamá Zumba, 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 zumba Mi tele, mi tele, mi tele, mi tele, mi tele Y de igual manera lo vacila el popular chino Allí en quebra de la niña Hey, las mujeres son como una sardina Azadita y con limón Y las mujeres son como una sardina Una vanga abajo y otra vanga arriba Una vanga abajo y otra vanga arriba Osmar Aguilera, esto es pa' que te la goz, hermano ¡Sabros! Ay, los hombres son como el carnicero Y los hombres son como el carnicero Se comen la carne y dejan el cuero Se comen la carne y dejan el cuello No lo conozco, uy, no lo conozco No lo conozco, uy, no lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos, mamá Zumba, 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 zumba Mi tele, eh, eh, mi tele, eh, eh Ay, mi tele, eh, eh, mi tele, eh, eh Ahora vamos a ver quién zumba el mejor paso La mujer o el hombre Here we go Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Gracias por ver el video